Mantecaña Porque esta es la melodía que me mantiene en la vida donde van los famosos Mi gente bella de pueblos y caseríos oigan de nuevo el zumbio de este tema contagioso Que volví a hacerle con tinta del corazón sobre de un papel de amor mi mate caña glorioso Báilenlo todo el que quieran son de alegría llanera con sus dedos prodigiosos Como lo bailan mi gente de la caseta bien zapateado y sabroso Familia Juárez del pueblo de Callaveral los cuales voy a nombrar mi saludo cariñoso José Ramón, Roselena y Rosy Mal, Rosangelica, Rosel y Rosángela entre otros Semilla de Soyla pero ella fallecida y José Ramón su esposo Este pal ya fallecieron pero quedó el semillero gentil y respetuoso Guillermo Díaz dime le a Jorrungo fue hasta que los espero en mi casa para comernos un zancocho Porque tenemos que celebrar este tema que cada día suena y crece como agua en el orino También vendrá María Palma con su familia a compartir con nosotros A bailar con Néstor Ceja, hija político y Ernesto Chirer su esposo Jesús González recibe de tu compadre como humilde regalo tu mate caña famoso Que quedará grabado para la historia con padre Jesús González sonando muy exitoso En todas las emisoras lo pedirán por mensaje por lo bueno y pegajoso En pueblos y caseríos lo entonarán en silvío viejitos chicos y mozos Eguín García hermano del alma mía le tengo un gallo de cría de raza como nosotros Pa' que lo juegues hermano donde usted quiera puede cruzar la frontera porque como él hay muy pocos Compadre Jesús González aquí está tu mate caña y el Dios todopoderoso Le doy gracias cada día porque sin él en la vida los éxitos son muy pocos